Desesperada, tímida y fría La noche de mayo Desconsolada, flor que en mis manos se ha marchitado Luz del ocaso, te desvaneces Sin el abrazo recién salido De mi regazo triste y vacío Tiempo de amarnos Desesperada, clara y oscura La verdad nuestra Húmeda hoguera Para abrigarnos ¿Quién lo creyera? Paso tan lento, tierno misterio Dolor tan ciego, nube de miedo Pachido intento, palabra muda Silencio eterno Faro perdido Que no señala A ningún sentido Tierra que a nadie se ha prometido Amor que no ama Pero está vivo Desesperada, clara y oscura La verdad nuestra Húmeda hoguera Para abrigarnos ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Paso tan lento, tierno misterio Dolor tan ciego, nube de miedo Fájido intento, palabra muda Silencio eterno Faro perdido Que no señala A ningún sentido Tierra que a nadie se ha prometido Amor que no ama Pero está vivo Precioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!